Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Celebremos bailando Con su orquesta San Vicente Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Celebremos Con todos quiero gozar Yo quiero que todos brindemos Con todos quiero bailar Todos muy contentos Pediendo muchas canciones También pedimos al jefe Que nos dé más vacaciones Y también a los niñitos Las piñatas Y dulcitos El pastel con el fresquito Y también los recuerditos Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Esta es La fuerza musical De Centroamérica Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Celebremos Con todos quiero gozar Yo quiero que todos brindemos Con todos quiero bailar Todos muy contentos Pediendo muchas canciones También pedimos al jefe Que nos dé más vacaciones Y también a los niñitos Las piñatas Y dulcitos El pastel con el fresquito Y también los recuerditos Mi cumpleaños 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!